Será en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México el máximo recinto cultural del país, donde se llevará a cabo la premiere de la cinta Coco de Disney Pixar el próximo 24 de octubre, función a beneficio del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe de Oaxaca. Dicha gala contará con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional y Carlos Rivera, se informó mediante un comunicado. La recaudación del total de la taquilla del evento será donada al Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe SECAM-AC y sus familias damnificadas por los sismos ocurridos en septiembre pasado. SECAM tiene como causa impartir educación musical a los niños y jóvenes de Oaxaca, principalmente de la zona mixe y zapoteca, con el fin de rescatar, fortalecer y difundir la música a través de la capacitación de sus estudiantes y perfeccionando bandas musicales en diferentes comunidades indígenas del estado y del país. Coco está inspirada en la cultura y tradiciones mexicanas y sigue la historia de Miguel, quien sueña con convertirse en un músico consagrado como su ídolo Ernesto de la Cruz. Miguel se une al timador Héctor en una extraordinaria aventura en la Tierra de los Muertos para develar la verdadera razón de la prohibición de la música en su familia. La película, dirigida por Lee Unkrich, codirigida por Adrián Molina y producida por Darla Kay Anderson, llegará a los cines del país el viernes 27 de octubre y en el resto de Latinoamérica a partir del 23 de noviembre. Además, está inspirada en la cultura y una de las tradiciones más representativas de México, el Día de Muertos. Se suma a este evento sin precedentes la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por el maestro Eduardo García Barrios, que interpretará Agua Pango, obra sinfónica del compositor mexicano José Pablo Moncayo. Notimex. Mamá Imelda, te ves bien. ¿Qué sucede aquí? No es un sueño, ¿verdad? ¿En serio siguen aquí? Bienvenidos. ¿Algo que declarar? Ya, ¿qué lo pregunta, pues? ¿Algo?